¡Sian bienvenidos! ¿Cómo están? Soy Diego Moya y bienvenidos a las noticias Diego. Este es el episodio 1. Así que voy a informar las noticias de último minuto. Tenemos un invitado muy especial que lo tenemos aquí. Déjenme correr el computador. Ahora va a subir. Dime, amigo, ¿cómo te sientes? ¿Qué es? Bueno, sí, 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 sé. Ya sé que dolió cuando te pegué, pero... ¿Sí? Y cuéntame una cosa. ¿Por qué vendiste esas películas falsas? Bueno, segunda noticia. Nos han informado que se escapó un loco del manicomio.